Oye mami, ¿cuál es la huella? No te puedo cambiar La, 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 avísame si estás suena Ay mami, tú sabes que yo no te quiero Y para serte sincero Baby, yo no te quiero Si te dejan llevar de mí Yo no te quiero Y para serte sincero Yo te quiero Porque yo navego el mundo entero Que yo te quiero Que no se preguntes me anhelo Baby, yo te quiero Para serte sincero Si tú me preguntas lo que quiero Puedo decirte que amore, pero vacila primero Que tú estás dura pa' mí Yo te quiero, yo te entrego mi corazón entero Tú sabes más que como tú no hay ninguna Eso tú lo sabes, por eso te da guíe Me gusta como baila, como mueve la cintura No te me hagas la loca, sé que quiere que te píe Tú sabes más que como tú no hay ninguna Eso tú sabes, por eso te da guíe, por eso te da guíe, por eso te da guíe, me gusta como baila, como mueve la cintura No te me hagas la loca, sé que quiere que te píe Si te dejas llevar de mí Yo te quiero Y para ser tan sencilla Yo te quiero Porque yo no veo el mundo entero Que yo te quiero Que no se preguntes, me anhelo Mami, yo te quiero A mí aunque hay un par de baby que me llamen por WhatsApp Yo te juro que a ninguna le hago caso Son muchas más que me tiran por DM También te juro que a todita la rechazo Y solo tú, solo tú me llevas a lo profundo Por ti no enfreno y yo por ti me hundo Te quiero tanto que hasta me confundo Ven, déjame ser parte de tu mundo Y solo tú, solo tú me llevas a lo profundo Por ti no enfreno y yo por ti me hundo Haz lo que tú quieras, mami, yo te secundo Contigo no pierdo ni un segundo, no Ay, mami, tú sabes que yo te quiero Y para serte sincero Baby, yo te quiero Y si te dejan llevar de mí Y yo te quiero Y para ser tan sencilla Y yo no veo el mundo entero Baby, yo te quiero Que no se preguntes, me anhelo Baby, yo te quiero Oh, yeah God damn it, bro Osuna, make money records Say to me Flow factor easy You gotta take it La 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 ¡Suscríbete al canal!